Rosaleta, donde el presidente está ofreciendo una rueda de prensa con el presidente ruso Borshevsky para anunciar formalmente el fin de las hostilidades. En este día histórico, los representantes de dos grandes naciones comparecemos unidos. En el fondo, la guerra es sencilla. El único secreto es atacar. Si uno se atreve, el mundo cede. Un capítulo en el que buscaremos la paz. Con qué rapidez se olvida que para cambiar el curso de la historia solo se necesita la voluntad de un hombre. Resistencia. ¿Quién es? El prisionero 6-2-7. Voy a por usted. La guerra ha terminado. ¿No se ha enterado? La mía termina con usted. ¿Cómo terminó para el capitán MacTavis? Dígame, Bryce, ¿cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco. Encontrarlo solo es cuestión de tiempo. No tendrá que buscar lejos. Salgan del vehículo. ¿Seguro que esta armadura nos protegerá? Nos conseguirá tiempo. Nicolai, ¿ha accedido a su sistema? Estoy en ello. Mi árabe está algo oxidado. ¡Fuego! Creo que saben que estamos aquí. Me he conectado a sus cámaras. Makarov está en el atrio del último piso. Es la hora. Makarov no saldrá de aquí vivo. Prepárense. ¡Esto es por show! Hemos captado su atención. La segunda oleada de respuesta llegará en breve. ¡Aquí viene! ¡Seguro el aparito! ¡Dispare a los cartes! Makarov tiene un pequeño ejército. No le servirá de nada. ¡Controle los ascensores para que no escape! ¡Me encargaré! ¡K ¡FRPG, segundo piso! ¡Pepres! ¡FRPG, segundo piso! ¡Sale el civiles! ¡Cuidado al disparar! ¡Nikolai! ¿Dónde está Makarov? Sigue el atrio, pero se mueve. ¡No lo pierda! ¡Casi hemos llegado! ¡Junto al escalero de crédito! ¡Por la escalera mecánica! ¡Nikolai! ¡Necesitamos estos ascensores! ¡Ya casi está! ¡Avance! ¡Tengo el control de los ascensores! ¡Estoy mandándolos a su planta! ¡El ascensor está al frente! ¡Karov está en el restaurante! ¡Misma planta! ¡Lo acompaña a una patrulla de seguridad! ¡¿Qué tipo de resistencia nos esperaπάos? Infantería, unos cuarenta, subfusiles y fusiles de asalto. Un helicóptero enemigo va hacia ustedes. Uno se dirige al tejado. Seguro que va a por Makarov. ¡Derríbelo! ¡Siga disparando! ¡Cuál tiro! ¡Uniñado! ¡Han tritulado nuestras armaduras! ¡Nicolai, otro ascensor! ¡Va de camino! ¡No lo retiramos de más! ¡Cate! ¡El helicóptero de Makarov acaba de aterrizar! ¡Va hacia allí! ¡No escapará! ¡Cuidado! ¡Están montando barricadas! ¡Esperada! ¡Cuidado, Charizos! ¡Tiene arroba el trasmadura! ¡Múltiples amenazas a su derecha! ¡Siga presionando! ¡Ya casi lo tenemos! ¡No debes disparar! ¡Casi han llegado al restaurante! ¡Siga avanzando! ¡No! ¡Va de camino! ¡No! ¡No estoy en oggi! ¡No se han llegado a задач momencie! ¡No se han llegado留 oreja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!